Una potencia global con más de 128 años de tradición, un modelo de negocios de vanguardia compuesto por fábricas de primer nivel y una red completa de distribución con capacidad para llevar calidad, precisión e innovación a los cuatro rincones del planeta. Esto es Starrett, la marca que se convirtió en sinónimo de confianza para quien exige excelencia por encima de todo. Usuarios de todo el mundo reconocen la calidad superior de las herramientas de corte y medición de Starrett. Son más de 5.000 productos desarrollados con avanzados recursos tecnológicos. Además de fabricar hojas por medio de procesos de soldadura convencionales, como láser o electrobeam, Starrett desarrolló y patentó el acero Bimetal Unique, una tecnología innovadora de corte. El proceso de producción de las hojas Bimetal Unique consiste en la unión de dos capas laterales de acero rápido a una capa central de acero de aleación, por medio del concepto de atracción atómica. El resultado es una hoja con características singulares. En lugar de dos, son cuatro aristas las que proporcionan cortes significativamente más rápidos. Las hojas fabricadas con acero Bimetal Unique también son más resistentes, duran mucho más y ofrecen menor costo por corte. Todo el know-how en tecnología de corte adquirido por Starrett es aplicado a la nueva línea de hojas de sierras de cinta Starrett que usted va a conocer ahora. Líder mundial en el segmento de hojas de sierras de cinta hace más de un siglo, Starrett no deja de innovar. La prueba de esto es el avanzado proceso de producción y los rigurosos controles de calidad empleados en la fabricación de esta nueva línea. Bienvenido a lo más moderno en el mercado. Línea Intense. Este conjunto exclusivo de hojas fue desarrollado para cortar prácticamente todos los tipos de acero, de chapas a piezas de grandes dimensiones. La durabilidad de esta línea es extraordinaria. Los dientes de las hojas ofrecen una alta resistencia a la abrasión, al impacto y a la fatiga. Conozca ahora los integrantes de esta notable familia. La Intense Pro es ideal para quien trabaja con todos los tipos de acero, incluyendo el acero carbono, inoxidable, aleaciones de aceros y no ferrosos. Se trata de una hoja de fácil penetración con excelente remoción de virutas y menor nivel de ruido. El acabado y los cortes generados por la Intense Pro son de alta precisión. Ahora usted está viendo la Intense Pro Dye en acción. Disponible en los anchos de 6, 10 y 13 milímetros, la Intense Pro Dye, además de producir cortes y acabados excelentes en todos los tipos de acero, incluyendo el acero carbono, inoxidable, aleaciones de aceros y no ferrosos, también es indicada para cortes en contorno. Esta es la Universe, la hoja de sierra de cinta con mayor resistencia a la fatiga, indicada para máquinas portátiles y verticales. Ofrece la mejor relación costo-beneficio para cortes en general, debido a su alta tolerancia al calor, desgaste e impactos. Observe ahora la performance de la Intense Pro VTH, una hoja recomendada para cortes de materiales duros y de difícil mecanizado, como aleaciones de titanio, aleaciones de níquel y otros sólidos. Sus dientes y trabas con diseño exclusivo proporcionan una acción pulsante más agresiva y cortes más rápidos. La Versatix MP es lo más avanzado en cortes de materiales estructurales, tubos y pequeños sólidos. Es utilizada en todo tipo de máquina, desde manuales con avance gravitacional hasta máquinas hidráulicas de gran porte. La geometría exclusiva de los dientes de la Versatix MP, patentada por Starrett, garantiza alta resistencia al quiebre de los dientes en cualquier circunstancia de corte. Las hojas de la línea Advance tienen aristas diamantadas o con carburo de tungsteno, popularmente conocido como metal duro. Son indicadas para materiales que no pueden ser cortados por sierras bimetálicas. Las líneas Advance FS y Advance TS tienen dientes rectificados con triple afilado y proporcionan cortes más rápidos con mayores avances. Poseen alta resistencia al desgaste, a la fatiga y al choque, además de ofrecer un excelente acabado. Se recomienda la Advance FS para cortes de aluminio fundido, hierro fundido, fibra de vidrio, plástico reforzado, materiales compuestos y maderas abrasivas. Por su parte, la Advance TS es perfecta para cortes de materiales duros y difícil mecanizado, tales como aleaciones de níquel y titanio, inconel, monel y aceros inoxidables. La línea Advance CG y Advance DG son indicadas para el corte de materiales extremadamente duros y abrasivos. La Advance CG tiene la arista de su cuerpo revestida con granos de carburo de tungsteno. Es indicada para el corte de neumáticos con cinta de acero, compuestos de grafito, fibras reforzadas de plásticos, cerámicas y aceros endurecidos. Por su parte, la Advance DG posee la arista del cuerpo revestida con granos de diamante. Esto la hace ideal para el corte de vidrios, piedras, silicio, fibra de vidrio laminado, granito, mármol y cerámicas. Las hojas de la línea Duratec están fabricadas en acero con alto tenor de carbono y con dientes templados y constituyen una excelente opción para cortes económicos. La Duratec FB posee una gran gama de dentados, anchos y espesores. Ofrece una excelente economía para cortes de acero carbono de baja aleación y de materiales no ferrosos, además de cortes en materiales plásticos y madera. La Duratec FB tiene cuerpo flexible, ideal para cortes en contorno. Puede ser usada tanto en máquinas verticales como horizontales. La Duratec FC está fabricada en acero de alto carbono con agregado de silicio que le otorga alta resistencia al desgaste y abrasión. El material cortado por esta hoja tiene su temperatura elevada casi al punto de fusión. Esto facilita la remoción del material a través de chispas y partículas. La Duratec FC es indicada para cortes de neumáticos con cintas de acero y chapas de metales ferrosos extremadamente duros, con espesor de hasta 16 milímetros. Toda la tecnología en hojas de sierras de cinta que usted acaba de ver es una prueba más de que Starrett hace de la búsqueda constante para la total satisfacción de los usuarios su mayor oficio. Starrett. Precisión, calidad e innovación.